Hoy vamos a reaccionar a sus historias Esto lo hizo Chanti ayer, pero pues yo supongo Si ustedes son inteligentes y ninguno aquí ve a Chanti Entonces para ustedes va a ser nuevo Para ustedes va a ser nuevo esto Y pues bueno, ¿qué hay que hacer? Cervecita gratis, cervecita parchada Mira, utiliza Solo tienen que colocar este hashtag Y cuenten una historia ni la hijueputa Como por ejemplo, ¿se acuerdan la vez Que la del SIDA? Esa vez, o sea una bien hijueputa Una que, o sea, que te hayan vuelto mierda Subila ahí, de pronto te ganan un paquete de cervezas Entonces pues bueno, ahorita los vamos a reaccionar Voy a reaccionar, voy a colocar en ver más recientes Para reaccionar a sus tweets O no, porque de pronto mandan vergas Marica, no vayan a llenar eso de ¡Ah! ¿Para qué lo dije, hijueputa? Ahora estoy, hijueputa, van a mandar puras vergas allá No se habla de Bruno No se habla de Bruno Bueno, no sé si ya mandaron a Bandina Pero pues ya quiero reaccionar, Gonorrea A ver, es que no sé que si ver estos Típicos, mira Ángeles Bióloga, yo quiero ver sus historias ¿Sí? O sea, quiero ver sus historias Hoy les voy a contar la historia de cuando estuve muy enculada De un man, me gustaba muchísimo con el que hacía un pas de cuatro meses Y me llamó culiándose otra vieja ¿Qué es eso? ¿Eso te parece una historia absurda? Eso le pasa a mi hermana todos los días Me cuesta, ay, estoy de puta Ey, pero, esperen, no se vayan a inventar Las historias, no vayan a decir Un día tenía cáncer, al otro día tenía sífilis Y después tenía Gonorrea, pero me comí una semilla De la mitad de año y reviví No vayan a ser tan estúpidos de contar cosas que no se crean O sea, cuente cosas de verdad Nunca olvidaré la vez que pensé que comprar un celular en Caracas era buena idea Me robaron la plata y quedé sin celular No sabía si llorar o reír No papi, si usted viera en Cali yo hubiera matado Gonorrea Me robaron el celular, qué situación tan incómoda Marica, aquí mantienen Qué tristeza, eso es triste En un concierto Confieso que me gusta coquetear por coquetear Porque cuando en serio me gusta a alguien no hago nada No, las mujeres, qué putas, weón Así son todas esas bandidas, marica Muchachos, vénganles digo algo Les voy a decir algo para que ustedes aprendan de una vez Porque muchos de ustedes son pequeños Muchos de ustedes apenas les está pasando esto Muchos de ustedes se reirán, se parcharán Bueno, reculas esas historias Sí, yo quiero verlas de ustedes, ¿no? Pues a ver, cada quien tiene su historia No, por qué criticar los de las demás, no critiquemos Pero pues, a ver, la historia sí es de una mierda La historia sí es de una mierda No sé cómo eso se va a ganar 100 lucas, 50 digo Soy, pero si mi novio lee esto No soy, sí soy, sí soy Carechimbas Así son las mujeres Es que perras todas menos mi mamá y mi abuela No, no, yo me gustaría a tu abuela A tu abuela sí es... No, 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 hay mujeres ni... Hay mujeres buenas, no como estas zungas Mentiras, mentiras, con todo respeto Perdón, perdón, es molestando Ey, ey, me excedí Me excedí, excedí confianza, perdón Pido respeto, era molesto Miero, vivían... Ey, miren, estos sí son ustedes Estos sí son ustedes Estos sí son sus historias Hola, mi bro Una vez estaba haciendo la acción del apareamiento Y literalmente no se me paró Mi mosca herramienta misteriosa Y pues fue un momento muy incómodo Ya que la chica estaba desesperada por su dosis Ey, bro, qué putas Y ese léxico Ese léxico tan increíble Creo que no era tan talentosa Es que no era tan talentosa este marica ¿Qué, weón? ¿Cómo? ¿Qué putas? Oh, los nervios me atacaron Cuando uno no se le para Es... Ay, nervios, weón Yo creo que... Es un poquito de varias cosas Es un poquito de varias cosas Cuando la... Cuando la fomolina te para ¿Saben el mejor nombre que yo he visto? Que le han puesto un chimbo Uribito Uy, papi Una vez yo estaba leyendo un... Un comentario cuando una gorra dijo Y es que el Uribito no se me paró, weón O sea, qué putas Pero pues, a ver, ¿cuál es mi consejo? No sé, no sé cuántos años tenés Es que neces... 2006 Mierda 2006 Mierda ¿Cómo así, weón? 16 años 17 Si ya los cumplió Es un hijo de puta niño Ese niño chinga más que yo, weón Yo no tengo relaciones como hace cinco meses, weón Y esta gonorrea ya Ay, va chingada Y no se me paró No era talentosa Este hijo de puta niño Vamos a saltearlo Pero, weón, el pichón El cuñón El pichaflo El pichafuerta No, no, es un niño Mentira, mentira No, weón, weón No, no, como lo hago Un día fui a una farra Y de casualidad me encontré con una china Con la que estaba hablando Y pues, farreamo un rato Y luego fuimos al baño de la farra Para comernos Pero ustedes ¿Cómo hacen, weón? A mí me miran feo A los dos días me salió una infección Parecida al herpes Bueno, por eso es que yo no hago estas cosas Que me tiró a la cama por una semana ¡Wow! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Pero, pues bueno Son cosas que pasan, ¿no? Una vez me quedé solo en la casa Y la cogí de motel Bueno No sé por qué todas las historias son de sexo Pero, pues bueno El pichaloca Muchachos Ustedes creen que culearse viejas Tener relaciones sexuales Para que suene más técnico Para que los de Andina digan Es un man respetuoso Muchachos Tener relaciones sexuales Maricada Eso no es cualquier cosa A ver, es que la gente hoy en día Lo toma muy a lo ligero ¿Ustedes creen que yo voy a compartir mi intimidad Con cualquier cara de chimba Hembrita que se aparezca por ahí? No, marica Eso es especial Eso es algo chimba, marica Eso es algo chimba Que no se regala Porque sí Ahí me da miedo culear A ver, tampoco A ver Tener relaciones sexuales Es lo más natural que existe Es un tabú, marica Pero es algo normal La reproducción, hijueputa Sus papás tuvieron que chingar Para que ustedes estén aquí Gonorreas O bueno Existe la inseminación artificial Pero igual El semen de tu papá O sea, eso es algo totalmente normal A mí me da vergüenza culear ¿Por qué? Porque tal vez pensés Que no puedes llegar a satisfacer A la otra persona Y eso te causa inseguridad A mí me llegó a pasar eso Por un tiempo Pero pues Papi Esto es una puta vida A ver, vale verga Aunque bueno Conmigo sí es delicado Conmigo sí es delicado, marica Imagínense que yo me chingue Una hembrita Tenga relaciones sexuales Con una mujer Perdón Andina Y lo haga mal Y lo haga mal Me venga rápido Que me ha pasado A mí me han pasado muchas cosas malas Pero pues bueno Yo agradezco todo Marica Imagínense la vieja Contándole a su círculo de amigos La zapa ¿Qué? Ese marica Tiene el pipi re pequeño Ese marica Chinga Marica Me boletean Oh really Andes Pero ¿saben qué? Venga le voy a decir algo Eso estoy seguro Que ya muchas personas lo piensan Estoy completamente seguro Estoy completamente seguro Que en la calle Hay personas que piensan Que yo soy violador Me encanta matar niños O sea Marica Los chismes Son tan higueputas La gente es tan habladora Marica Hay gente que dice Que son mis amigos Y que mantienen conmigo Y yo no los conozco Eso sí O sea Como que le hablan A una persona que yo conozco Y le dicen como Eh Ese marica Leandro Uy sí Y yo ¿Qué? Esta monorra ¿Qué? O sea La gente es muy mentirosa A veces se inventan cosas Como Leandro hizo esto Leandro lo Y marica Eso es un evento Pero pues bueno La palabra andesia Vio sordos A mí me vale verga todo eso Que piensen lo que putas quieran Es mentira que mata niños Y se pone triste Es que es mentira que mata niños Y se pone triste No bro De verdad De verdad Tranquilo Confieso que yo vivía triste Pero mi vida cambió Después de que conocí la cerveza andina Ahora puedo decir que andina Me salvó la vida Breve Vamos a Denunciarlo Por Lambón Un día me robaron en el mío Y ese man me lo encontré en el centro En el centro Y me tocó encenderlo a plata A pata Vamos a ver si él sí encendería a pata A una persona Sí 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 Este marica está maciza Pero yo no creo que sea verdad Confieso que gracias a andina Pasé los parciales del semestre Y que un amigo lo tocó Airo Quintana Confiésate con andina ¿Qué dirán? ¿Qué dirán esos Hijueputas? Digo perdón Perdón Con todo respeto Aquí estamos de parche Directores de andina Estamos de parche Lo siento La buena ¿Qué dirán esas gonorreas? Como él Vamos a ver cómo salió la pauta con Leandro Vamos a ver qué han comentado sus seguidores Y que este hijueputa Diga que un amigo lo tocó Airo Quintana Confieso que Leandro Es mi inspiración Para seguir adelante Todos los días Lambón y juega La discoteca Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Invéntense las historias Invéntense las historias O sea Vayan Coloquen mierdas irreales Pero que parezcan reales ¿Sí me entienden? Y a lo mejor Le voy a dar 100 lucas Por Neki Para que sea interesante Y para que los de andina Diga que estas gonorreas ¿Qué? Confiésate con andina Les confieso que el bazuco Por el boxer No marica Yo porque Yo porque nunca Podría hacer algo serio O sea Haga Lo que yo haga Nunca va a ser tomado en serio Y ni por mí mismo Precisa La pizza con piño de asco Gran hijueputa Tonto Onlyfans Que mierda Mierda Menos malo Nos metimos al perfil De este man Porque los perfiles Onlyfans Generalmente suben Marica Twitter Es una red social Muy peligrosa En Twitter Uno puede subir un video Con la verga así Al aire Parada Sin censura Y ya Y súbalo Y téngalo Y no pasa nada Marica Entonces es peligroso Porque de pronto Me meto al perfil Y como este man Tiene Onlyfans Pues de pronto Uy marica Veanlo Onlyfans El anillito El anillito Las gafas Marica Yo creo que sí Le pasó Más bien A esta gonorrea Yo creo que Esa no suena Muy inventada ¿No? Se me olvidó La color La quería contar ¿No? Se me olvidó La quería soltar Una vez O sea Lo de la historia De metas Ya 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 no más Ya no más Un poquito Un poquito Como para ver Qué dicen Conorreas Y a lo mejor Lo hice en Lucas Pero Ey A lo mejor La vamos a elegir Entre todos La vamos a elegir Entre todos Una vez estaba En mi cuarto Y mi tío Imagínense Los de Andina Viendo eso Imagínense Andina Viendo eso Una vez estaba En mi cuarto Y mi tío Me había dicho Que nunca había estado Con un hombre Así que le dije Que si quería saber Qué se sentía Y se lo metí Ey muchachos Esto no Porque todo es sexual No todo es sexo Hijo de puntas Una vez estaba solo En la casa Y entró mi gato Y me agarró Y me dio un beso Y un recuerdo Ese día Como el mejor día De mi vida Junto al día Que me acosté Con Mario Quintana Y me dio No Esta mierda No tiene sentido Esta mierda No tiene sentido Marica Hace muchos años Estaba parchando Con Ronaldinho Esa sí Es una historia Inventada Me gusta Ey Empezó bien Empezó bien Empezó muy bien Empezó bien Hace muchos años Estaba parchando Con Ronaldinho Mientras tomábamos Cerveza Antina Antiti La verdad Tengo recuerdos borrosos Pero me confesó Que su streamer favorito Era la Zapa En Twitch La verdad No lo pude creer Me quedé atónito En ese momento Pero así A ver Chim Te voy a dar like Y todo Hijo de puta Te amo André Y te amo Pero se supone Que son historias amargas Hijo de puta O sea Historias tristes Como que Ronaldinho Te hubiera encendido Cuchillo O algo triste Eso es culo De la historia Confieso que una vez Estaba con mi novia Y estábamos parchados Hablando cuando llegó Un man Y se la llevó Y le dio un beso Enfrente mío Lo peor Es que me pensó Que no la había visto Y me dijo Que odiaba mucho Ese man Oh Mierda Que humillación Que dolor A mí me dolió Me dolió De aquí Confieso que Me estaba comiendo Una persona nueva ¿Qué? No Las mujeres Las mujeres son tremendas Confieso que cuando Me estaba comiendo Una persona nueva Estaba llorando Por mi ex Estas diablas Estas diablas Mientras tanto El ex Llorando Marica Diciendo Adriana Nada extraño Y él ya chingando Con otros No Y es que le compré Una cerveza andina Para que no me sintiera mal Confieso que le fui infiel A mi ex En una fiesta de la U Y se lo confesé Para ver si ella También lo había hecho Y luego le dije Que era una prueba Y que la pasó Cuando terminamos Me confesó Que una vez se comió al ex Y luego fue a mi casa Para chingar Es que el hijo de puta Tan loco Es que Que era una prueba Que la pasó ¿Qué? Hijo de puta Técnica Weón Pero La mujer Se había comido al ex Todas mienten Weón Juan David Vos no te merecías eso Manito Vos no te merecías Todas mienten Todas mienten Y mi puta vida Que rabia Confieso que me pasó algo Que a muchos les ha pasado Mi novia me invitó A conocer a sus padres Iba todo bien Hasta que la comida Me cayó mal Y pues a mi me dio daño De estómago Y solo se escuchaba Como si estuviera dando bala Mientras cagaba Que mierda No yo prefiero irme Yo digo A ver Esto es un pro tip Esto es un pro tip Anoten este pro tip Esto es un pro tip Para cuando ustedes vayan A comer a la casa de sus suegros Porque eso pasa Eso pasa Entonces si a ustedes Les cae mal la comida Y tienen una diarrea Bien sipilíptica Vayan Y en vez de ir al baño Y cagarse ahí Para que dejen ese baño Tapado Lleno de mierda Ustedes saben que cuando uno caga El olor Papi Eso se expande Por todo lado La casa Queda con un olor a mierda Entonces La primera Ande con el kit Ande con el kit Pues marica A ver Tampoco sé que clase de comida Te tienen que haber dado En las clases de tus suegros En la casa de tus suegros Que te puso a cagar Como si estuvieran dando bala Pero pues marica Lleven su kit Lleven todo O si no Aplican Están ahí comiendo Usted empieza Que ya ve Que ya tiene el estómago revuelto Usted dice ¿Qué? Mamá ¿Cómo es que te metieron 17 tiros? Ya voy Ay Hace show mediático Mi mamá Esa es la clínica La encendierta Y se va Y se va a meter la cagada La excusa De la llamada O le dice un amigo Que lo llame Le dice un amigo Que le llame Esa es otra La de siempre Cuando yo estoy En un parche Yo estoy con una pelada O con un parche Donde no quiero estar más Pues a ver Hoy en día Hoy en día digo Me voy Ya Hoy en día soy así Pero antes Yo utilizaba la típica excusa Yo le escribí a un amigo Y yo le decía a mi amigo Ey papi Llámame Inventate alguna mierda Ponete a llorar Algo hijo de puta Pero llamame A una urgencia Y ya Eso es chimba Entonces uno se va Por la media Y voy a tener un parche De la típica Una de mis hermanas Salieron a rumbear Y yo me quedé en la casa Mi mamá se durmió Y le agarré el celular Y me hice pasar por ella Y les escribí Se devuelven ya Las quiero acá en 5 minutos Llegaron asustadísimas Ahí estoy Hijo de puta Ahí este es mucho gran Hijo de puta Sí huevón Sí marica A mi hermano Ahorita que se vaya Para la pérdola Yo le digo a mi hermana Vení ya que mataron a Alejandro Lo voy a escribir Mija Vení a la casa Que al otro le dio un infarto Alguna mierda Sí marica Estaba en el valle del Cauca ¿Por qué tenés que mencionar El valle del Cauca? Ya vi Cómo va a terminar esto Y un día A mí Y a mi primo Nos dio por tirar paja Ok Bueno No se desbordó Perdón Se fue por otro lado Y al acabar Yo no tenía con qué limpiarme Y era la casualidad Que estaba comiendo frunas Y al acabar Sí me levantaba manchado Todo eso Y me tocó recogerlo Con el papel de las frunas ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Este hijo de puta Cristian Ah ya 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 Me fui un momento de la pieza Y al llegar pillé A uno de los gatos De mi prima Comiéndose a mis hijos Y mi primo y yo Los cagamos de risa Bro Violaste un gatito Le diste leche Hijo de puta ¿Cómo que? ¿Cómo que risa Hijo de puta? No Qué mierda Huevón No ¿Qué mierda? Pero bueno Son cosas que pasan Son cosas que pasan Dios mío ¡Qué fierro! Un saludo Para todas las babies De Latinoamérica ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.